Para dar inicio al tercer festival de ballenas 2023 en su visita aquí a la región de Tumbes en el distrito de Canoas de Punta Sal, se iniciará con el recorrido en las embarcaciones donde irán funcionarios, autoridades y asimismo visitantes. Y así que no te despedes y acompáñanos a este recorrido porque vamos a brindar información desde el costo y cuáles son las actividades que realizan las ballenas jorobadas. Asimismo no te olvides que el gobierno regional de Tumbes busca impulsar el turismo. Una vez iniciado el recorrido el turista se prepara para ir mal adentro aproximadamente a más de 3 millas, donde observarán el azul del océano y el impactante espectáculo que ofrecen. Llegando al lugar, el visitante podrá apreciar los impresionantes saltos de las gigantescas, las cuales se han convertido en la sensación del mes de julio hasta octubre. Nadie se aburrirá durante su búsqueda porque el guía turista se encargará que en todo momento el visitante esté a la expectativa de la salida de las ballenas jorobadas. Además, su visita desde la Antártica viene acompañado de hermosos cantos. Canoas de Punta Sal cuenta con tours privados y compartidos y el costo va de acuerdo a la cantidad de personas. El precio por persona son aproximadamente 100 soles con un recorrido de 4 horas. El horario para poder disfrutar de este espectáculo es mayormente en las mañanas. Canoas de Punta Sal también nos ofrece el baño con las tortugas marina, la venta de artesanía, además de diferentes juegos como la banana, paseo en moto, entre otros. No te olvides de visitar Canoas de Punta Sal. ¡Cana para el mundo! ¡Cana para el mundo!